Préstamo Intercampus e Interbibliotecario. Solicitud online. En este vídeo explicaremos qué hacer cuando necesitamos un documento que no encontramos en nuestra biblioteca. Cuando esto ocurra, es posible solicitar a otras bibliotecas el documento que no se ha encontrado. Para ello, utilizamos el servicio de Préstamo Interbibliotecario e Intercampus. Para realizar una petición de un documento, utilizaremos el servicio de Préstamo Interbibliotecario e Intercampus, que nos ofrece la Biblioteca Universitaria, realizando una petición online. Para ello, en la página web de la biblioteca nos desplazamos hasta la parte inferior al azulejo Préstamo Interbibliotecario e Intercampus. En esta pantalla encontraremos dos pestañas, con la información de los dos tipos de préstamo que se pueden realizar para documentos que no se encuentren en nuestra biblioteca, tanto de libros como de artículos de revista. El Préstamo Interbibliotecario proporciona los documentos localizados en las bibliotecas de otras universidades y centros de información nacionales y extranjeros. Este servicio no es gratuito. Conlleva el pago de una cantidad que establece la biblioteca que presta el documento, salvo con aquellas que tengamos algún tipo de convenio. Puedes consultar las condiciones de servicio, los compromisos de la biblioteca, tarifas, etc. desde esta página web. El Préstamo Intercampus suministra los documentos que se encuentran en otras bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este tipo sí es gratuito. Para realizar la solicitud, tanto si el documento está en la UCLM como si no está, debemos acceder siempre desde el enlace del campus al que pertenecemos. Encontramos en primer lugar una pantalla a la que debemos introducir nuestras credenciales de la UCLM. Si es la primera vez que utilizamos este servicio, tendremos que darnos de alta en el sistema de préstamo interbibliotecario Intercampus, rellenando el formulario que encontramos al pinchar en Regístrese, con todos nuestros datos personales y dejando el correo de la UCLM que aparecerá por defecto. Una vez que hemos rellenado todos los datos para el alta de usuario, nos llegará un correo de confirmación para acceder. Una vez que ya nos hemos validado y estando dentro del sistema, aparecen los datos de nuestro usuario y las opciones que nos ofrece el sistema. Podemos pedir un documento, consultar las peticiones que hemos realizado y el estado en que se encuentran. En el formulario debemos introducir el mayor número de datos del documento que queremos solicitar para facilitar la localización en otras bibliotecas. Vamos a solicitar el siguiente libro. Una vez rellenos todos los datos del libro, pinchamos en Enviar. Nuestra solicitud ha sido tramitada. Además de realizar una petición, podemos consultar el estado de nuestras peticiones. Si pinchamos en Mis peticiones, aparecerá un listado con las peticiones que hemos realizado y su estado. Observamos que el documento que hemos utilizado como ejemplo está pendiente de gestión hasta que el personal de la biblioteca lo tramite. Desde el listado podemos acceder al menú de usuario para pedir otro documento, consultar nuestras peticiones, solicitar la renovación de los mismos y desconectarnos del sistema. También se puede solicitar un documento por Pestamo Intercampus cuando visualizamos registros desde el catálogo. Desde aquí se accede al servicio y a la solicitud online de los documentos. Recuerda pinchar en el enlace a tu campus e identificarte. Automáticamente se rellenan los datos del registro bibliográfico en nuestra solicitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!